La violencia continúa también en el Caribe, donde a sillazos, golpes y botellazos terminó una caravana del Partido Revolucionario Moderno en Mao. Eso sucedió en la República Dominicana. Y aquí se puede apreciar en las imágenes a un grupo de personas lanzándose violentamente todo lo que tenían a su paso, mientras otros estaban corriendo para no resultar heridos. De hecho, en un momento varios individuos golpearon a palos a un hombre en el suelo que terminó desmayándose sobre unas sillas. Esto antes de ser rematado con un cajón de plástico.